45 minutos pasan de las 8 de la mañana y como les decíamos antes de la tanda, hay varios temas para hablar de esta transición a 33 días de la asunción del próximo gobierno y también de esta ley de urgente consideración que tanta polémica ha generado desde que se hizo público, en realidad que existía y después de que se hizo público justamente sus artículos. Vamos a hablar con el futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Buenos días Álvaro, gracias por venir. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, antes que ningún tema, retomemos para los que estaban viendo además la nota con Fernando Pereira, los puntos que Fernando recalcaba que van a tener una cantidad de conflictos. A ver, yo con Fernando coincido en la última parte de lo que dijo, dijo, mirá, yo tengo que ser muy franco, parte de lo que está en la ley de urgente consideración, gran parte vinculada a lo que tiene que ver con relaciones laborales y en muchos otros temas, yo no lo compartía, pero no lo compartía antes, pero lo que no puedo decir que no fueron anunciados. Y lo que estamos viendo es que en realidad es un anteproyecto y que después veremos cómo termina el proyecto, que es verdad lo que es un anteproyecto. Y en esto está bueno lo que tú dijiste, la polémica fue primero porque no se mostraba, la polémica es ahora porque se muestra previamente a que sea un proyecto terminado. Hay una decisión personalísima de Luis, como presidente electo, de publicar el borrador. Incluso, porque no es lo habitual, ninguna ley de presupuesto, por ejemplo, las últimas leyes de presupuesto tuvieron algunas más de 700 artículos, nunca la publicaron antes, nos enteramos cuando llegaron al Parlamento y teníamos 45 días en cada Cámara. En este caso hubo una decisión del presidente electo de Luis de decir, yo quiero un debate abierto, que todo el mundo ser transparente en la información y dársela a los socios y ese mismo momento publicarla en la página web, creo que fue el que se publicó, y establecer un mecanismo que sí se estableció con los socios para las modificaciones, propuestas, mejoras y todo lo demás. Y nos dimos un plazo para que eso se pueda dar. Y bueno, ¿qué es lo que está...? Es una discusión privada, pero con el documento hecho público. Hubiera ocurrido lo inverso, ¿no? Si le hubieran dado a la colisión, cuando hubiera llegado a los equipos técnicos, no por los socios, pero sí por algún técnico, se nos hubiera filtrado a los periodistas y lo hubiéramos conocido. ¿Sabés lo que pasa además, Juan Miguel, que fuera de los partidos políticos, diferentes actores sobre el proyecto de borrador, lo bueno de esto que están mandando, por WhatsApp lo están mandando, a mí, a varios... Ayer me pasó con dos, uno vinculado al tema académico, otro vinculado a temas que no tienen nada que ver. Propuesta de mejora, hasta de redacción, cómo quedaría mejor redactado y todo lo demás. Bueno, en el caso de Fernando Pereira, él habla de que en el tema de ocupaciones hay una redacción que estaría abarcando toda la huelga, que nosotros como periodistas tenemos claro que no era el espíritu de que se había manifestado. A ver, no compartís lo que... No, no lo comparto. Hay una corrección que hacer allí. Ahí se transcribió lo que dice la OIT, la OIT le pone en términos de huelga en un sentido muy amplio, habla fundamentalmente de las ocupaciones, y habla siempre la OIT, en términos de la OIT, organización tripartita mundial que regula las relaciones laborales, habla siempre del derecho de los no huelguistas, siempre habla de respetar la huelga, primero que nada. La huelga es un derecho constitucional y nunca está en discusión, ni para nosotros ni para nadie. Para nadie. En segundo lugar, la OIT habla del derecho dentro de la huelga, del derecho de los no huelguistas a trabajar, y habla también del derecho de los dueños de la empresa a poder entrar a la empresa. Nosotros lo que hicimos fue transcribir el texto de la OIT. Obviamente con el PINCT tuvimos varias instancias, tuvimos varias instancias durante el proceso de la campaña electoral, públicas y privadas, y tuvimos instancia en la primera reunión el 7 de enero, ustedes recordarán, cuando retomamos el trabajo después de cuatro días de vacaciones y le pasamos la factura al presidente electo, cuatro días de vacaciones. También Fernando Pereira la pasaba, recién me hicieron venir el 7 de enero. Cuatro días de vacaciones. La primera reunión fue con el PINCT, una reunión larga. A ver, en la coincidencia o en la discrepancia, obviamente nosotros que no estamos habilitando las ocupaciones de lugares de trabajo por la vía de la erogación del decreto que las habilita en los lugares privados, porque los públicos no las habilita tampoco el gobierno. Es decir, bueno, nosotros no vamos a habilitar las ocupaciones de lugares de trabajo, vamos a generar una instancia de negociación y después obviamente se trabajará para que se restablezca la funcionalidad de la empresa. Obviamente en eso no tenemos acuerdo con el PINCT, pero no lo teníamos antes y ya sabía que lo íbamos a presentar. Lo hablamos en esa reunión, que en eso tenemos discrepancia. Ellos dirán, bueno, en realidad no son tantas ocupaciones. Sí, hay dos formas de verlo, y tú lo mencionaste bien. Una es cuántas fueron realmente, cuántas en realidad estaba la amenaza de poder hacerla, entonces generalmente terminabas acordando algunas cosas en función de que estaban arriba de la mesa en la instancia de ocupar, y algunas que fueron muy emblemáticas que generaban un perjuicio en serio. A ver, siempre tenemos que respetar el derecho a huelga, el derecho de los que quieren trabajar, de los no huelguistas, y el derecho de los dueños de la empresa a poder entrar a la empresa. Lo que dice Fernando es, acá en realidad lo que pasa primero en casi todas las ocupaciones, y no en todas, es lo que dice él, es que se violentan los derechos laborales primero. No se le paga a los trabajadores por tres meses, se empieza a desmontar una máquina sin dar avisos de que va a haber despidos de ningún tipo, se los dejan los trabajadores tirados. Y entonces en última instancia se ocupa, y se va a ocupar igual, aunque no esté permitido por decreto, porque es la última herramienta de lucha que nos queda. Está bien, no ha pasado así, muchas veces, y no por Fernando Pereira. Pero los casos que puso Fernando decís que no fue así. Es una persona muy lógica. Acordémonos, la última emblemática del tema frío pan, ¿no? Está claro, cómo fueron las cosas. Bueno, pero ahí... Y en algunas situaciones... Sí, ni ellos mismos estaban de acuerdo, digo. Bueno, también, pero lo que ha pasado también es que hay una... En algunos casos, y lo hablamos mucho con ellos, obviamente yo no voy a revelar conversaciones privadas que muchas veces dirigentes de bases sindicales no tienen a veces la experiencia para poder manejar un escalonamiento de determinado sistema de prevención de conflictos o de escalonamiento de lo mismo. Entonces empiezan por la última etapa, que es la ocupación. Ahora sabiendo que la última etapa, nosotros al derogar el decreto que las habilitaba el 165 del 2006 y no habilitarla por ley, porque así está establecido, obviamente me parece que hay un sistema de prevención de conflictos que hay que trabajar con el movimiento sindical. Acá va a haber un Ministerio de Trabajo que va a tener mucho diálogo. Nosotros con el PINCENT dijimos, va a haber una negociación colectiva, ya lo habíamos dicho en la campaña, el proyecto de ley lo refleja, o sea, se aventan cualquier tipo de cuco, va a haber consejos de salarios. Es más, el gobierno avanzó más, el gobierno electo avanzó más y el presidente avanzó más, incluso más que algunas recomendaciones. Digo, yo estoy de acuerdo que muchas veces los consejos de salarios no solo fijen salarios mínimos, sino que dar la libertad a las partes que puedan avanzar en otro tipo de acuerdos vinculados, por ejemplo, a diferentes laudos o condiciones de trabajo. Y la verdad que el PINCENT lo tomó muy bien. Porque había algunas propuestas dentro de la coalición. Luis se lo anunció el lunes 7 de enero y lo tomó muy bien. Obviamente en las ocupaciones no tenemos coincidencia. Pero bueno, en esta situación donde la gente tomó una decisión, donde más de 6 de cada 10 uruguayos decidieron cambiar, y lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer, lo hacemos, por lo menos tenemos la intención en un proyecto de ley que obviamente se va a presentar cuando esté pronto al Parlamento para una discusión abierta, ya no pública, sino parlamentariamente, donde va a estar obviamente la oposición en ese momento, que es el Frente Amplio, la oposición electa. Cada vez más son los que decidieron cambiar. Más de 6 de cada 10, me dijiste, ya sumaste un montón. Más de 6 de cada 10 en octubre, más de 6 de cada 10. Somos 54, 55 en la coalición, ¿no? Bueno, me faltan un par, más de 6 de cada 10, me faltan un poco. Por la coalición, pero el proyecto de ley... No, no, pero... Metés al Peri también en el... No, no, los que decidieron cambiar, los que no votaron en el Frente Amplio. Está bien. Claro, los que no votaron en... Y votaron en blanco, en un lado, en otro lado, y los que decidieron cambiar. Para sumar todo lo que no es Frente Amplio. Son manifestaciones de votos. Más de 6 hasta ahí. En el caso de esta ley hay varios puntos polémicos, unos son los que hablamos recién con Fernando Pereira. Acá, respecto a los derechos laborales, a la negociación colectiva, también es verdad, va a haber una instancia del Ministerio de Trabajo de respetar a aquellos trabajadores... El Ministerio de Trabajo es el Ministerio del Trabajo. O sea, obviamente vas a recibir a los trabajadores que están agremiados. Yo tengo una posición diferente con respecto a los gobiernos que, bueno, de estos 15 años que solo recibían a aquellos que estaban agremiados. Me parece que también hay instancias de que los trabajadores tienen que ser recibidos todos y protegidos todos, los que están agremiados y los no agremiados. Y va a haber mucho diálogo y también va a haber determinación, acciones. A ver, el tema de desempleo hoy es el segundo tema de preocupación de los uruguayos. El primero es la seguridad y pegadito está el tema de desempleo. Y quiero ir al de seguridad, los puntos de seguridad. Porque hoy Montevideo Portal saca una noticia que el abogado Óscar López Gualdaracena va a enviar una nota a la Institución Nacional de Derechos Humanos para recabar un análisis primario de este proyecto de ley de urgente consideración. Según lo que pone él, dice, el texto restringe derechos de las personas, otorga a la policía la licencia para reprimir impunemente y violenta los principios del proceso penal. Dice, frente a un hecho que considere con apariencia delictiva, aunque no fuese denunciado, la policía quedará habilitada a intervenir sin que la fiscalía se entere de inmediato ni de la denuncia ni del hecho. La policía inicia las investigaciones, obtendrá prueba y tomará declaración al imputado sin avisar al fiscal, sin su intervención ni control, pudiendo incluso detener a personas en averiguaciones sin orden judicial. Lo que dice el abogado es que viola los principios esenciales del sistema procesal penal y de la Constitución de la República. A ver, yo respeto todas las opiniones. En este caso están haciendo un juicio de valor sobre un anteproyecto que no es el proyecto definitivo, que además tiene, por parte de quien lo dice, un componente ideológico muy fuerte. Si en algún momento la gente quiso cambiar, es en materia de seguridad. Y gran parte de la ley de urgente consideración se basa en una actitud muy fuerte de cambio en materia de seguridad pública, de actitud y de respaldo judicial, en lo que tiene que ver con el agravamiento de pena, en lo que tiene que ver con respaldo a la policía, en nuevos delitos. ¿Mantiene la esencia de la reforma de vivir sin miedo? Bueno, hay algunos aumentos de penas. Hay algún componente. Hay... Algunos de la baja también. Penas para quienes hacen el desacato de la policía, para quienes roban armas a la policía, para quienes rompen las tovilleras, con el tema de libertad vigiladas, la posibilidad de tener más tiempo la policía en que pueda permitir interrogar antes de pasar, en este caso a fiscalía. O sea, hay una... Bueno, y en ese caso... En la seguridad rural... Porque uno dice, son conductas, ¿no? Conductas delictivas. Uno ve conductas delictivas, que es cuando la policía actúa... Nosotros, la ley... La pregunta es, porque hacer justamente una discusión entre Gandini y nuestra colega Denise Mota, en qué es una apariencia delictiva, no es una conducta delictiva. ¿Quién tiene una apariencia delictiva? Bueno, yo lo que pasa es que no... Es un tema mucho más técnico de derecho penal. Pero lo que está claro... Yo no voy a dar esa discusión ahora sobre qué es apariencia y qué es conducta. Es verdad que la policía muchas veces actúa preventivamente ante suposiciones de determinadas actuaciones que puedan darse. Uno tiene la pericia, la instrucción, la formación para poder prevenir. Y es parte de lo que tiene que ver. La conducta delictiva me imagino que tiene mucho que ver con un hecho que está sucediendo, que se le dio. Bueno, por eso la conducta tiene un hecho. Pero puede ser la apariencia de delito. En lo demás, tiene mucho que ver con la prevención. El que tenga la posibilidad de la policía pedir documentación y que tenga la obligación de darte la... Bueno, la policía obviamente mucho tiene que ver con saber o prevenir cualquier tipo de eventualidad posterior. Claro, mi pregunta, Álvaro, va por otro lado, y lo sabés, porque se generó una discusión. Y es una cosa, es la apariencia de que parece que yo me voy a robar esto, y otra cosa, es mi apariencia, y lo dijeron el día de ayer. No, no, pero eso sería un prejuicio. Pero ayer hablaron de tatuaje, borrita, piercing, lo dijo Andini. Una cosa de la apariencia delictiva, eso es tu apariencia. No, porque se genera un límite ahí entre el clasismo y el racismo en quién tiene una apariencia delictiva y quién no, más allá de un hecho o una conducta. Yo creo que hoy las apariencias personales nada tienen que ver con las apariencias delictivas. Esa es tu posición. ¿Eh? Esa es tu posición. A ver, muchas veces vemos gente que comete delitos. Bueno, estuvimos hablando con empresarios, con Fernando Pereira, y ninguno se va a borrita. Algunos delitos de cuello blanco. Ninguno se va a borrita y se quedaron con millones. Y esta persona tiene ansiedad de hacer esto. Bueno, no hay que estigmatizar a la gente. Pero lo que decía Jordi Mota es que existe cierto estigma que ella considera, que los negros son estigmatizados. Lo vive esa como mujer negra, lo dijo, dio ejemplos. Yo lo veo. Lo que hay después son parte de conductas urbanas que se fueron dando en determinadas situaciones. Pero en realidad la apariencia delictiva no tiene nada que ver con la apariencia personal. Tenemos que separar eso. No, esa es la señal que se le va a dar a la policía. Lo está separando. No, hay que separar eso. Bien, y por otro lado... A ver, la apariencia delictiva sí. Nosotros debemos trabajar en la prevención y la represión. La apariencia personal es parte de la libertad. Bueno, pero ayer por eso se confundieron un poco los términos. Bueno, hay que darle a la policía las herramientas porque uno ve a gente con apariencia delictiva en la calle también, sin estigmatizar a nadie. ¿Agentes? Con apariencia delictiva, con apariencia de que va a cometer un delito, aunque no lo esté cometiendo. Y no por su apariencia física, sino por su actitud... Claro, por eso ahí lo que decimos es el hecho, la conducta y su actitud... Hay que haber todo un cambio vinculado también al tema de formación policial. Bueno, porque eso es lo que te iba a decir, porque si no... Me parece que parte, si tú ves parte del espíritu de lo que está en la ley, tiene mucho que ver con la represión, con el agravamiento de las penas, con respaldo a la policía y después con capacitación policial. Porque tampoco hay un riesgo de irse para el otro lado. ¿Has visto las cosas que circulan en las redes de la policía de Brasil, que incluso mucha gente aplaude de abusos contra gente que de repente está cometiendo una falta pero que es tratada de alguna manera? El otro día veía... Yo no lo comparto. Es por eso que te quiero preguntar. No, con temas menores. Había uno con un caño de escape de una moto que hacía mucho ruido. Cosa que no está bien y que debe ser sancionada, multada, quitada la moto, lo que sea. Pero lo que hacía el policía fue, le hizo prender la moto, uno lo agarró, lo bajó y lo hizo quedarse al lado del caño de escape mientras otro policía aceleraba la moto y lo hacía escuchar el ruido. Una especie de tortura firmada. Yo te digo, si a la policía le vamos a dar las herramientas para tener que tener respaldo político y respaldo jurídico para que proteja a la población. O sea, para que nos sentamos todos más seguros, para cambiar los indicadores de criminalidad, de delito, de homicidio, que es lo que le está faltando. Y soluciones de vivienda también. Nosotros tenemos que darle los instrumentos. Ahora, los instrumentos para que sean bien usados. Después, si hay exceso, tenemos que ser muy duros con el exceso. Está claro eso, ¿no? Porque tenemos que garantizar la libertad de las personas también. Bien. Alvaro, otro punto, la bancarización y el posible lavado de activos. Ese es otro de los puntos que se ha criticado bastante. Yo creo que parte del gobierno se enamoró más del instrumento que del objetivo. Con el tema de la inclusión financiera. Nosotros recorrimos todo el país, todo el país. Y gremios de trabajadores, gremios de empresarios, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas. En todos lados, en todos lados. El otro día me reuní con estacioneros, dueños de estaciones de servicios de todo el país en Maldonado. El viernes pasado. En todos lados se criticaba la inclusión financiera que en realidad no había logrado el objetivo, pero que además tenía un sobrecosto adicional, sobre todo por los aranceles. Para algunos comerciantes más chicos, sobre todo. La obligatoriedad de la inclusión financiera. La obligatoriedad de la inclusión financiera. Ahora, Álvaro, ¿sabes por qué? Porque quienes tienen más espalda y es más grande, las grandes superficies, por ejemplo, terminaba siendo una competencia desleal contra los pequeños comercios de todo el país. Porque las grandes superficies tenían aranceles más bajos, porque la negociación era diferente, con los emisores de plástico. Pero además tenían muchas veces más espalda financiera para que te acrediten la operación. ¿Me entiendes? Ahora, Álvaro... Y los comercios chicos no lo tenían. Entonces perdían muchas veces la capacidad de vender. Esto es una cosa vinculada al comercio más chico y está bien donde allí algunos integrantes del gobierno han sido más críticos. Pero también ha habido críticas a otra parte de ese capítulo de la ley de gente que no tiene que ver con el Frente Amplio. Un ex integrante del gobierno del Partido Nacional, Javier Daedo, ha dicho, no me gusta la desinclusión financiera. Leonardo Costa ha margado alguna preocupación con respecto a los artículos que tienen que ver con el lavado de activos. Por ejemplo, que se vuelva a habilitar a pagar una casa en 300 mil dólares en efectivo. Bueno, nosotros con Leonardo Costa hemos estado hablando porque es uno de los que va a ser una sugerencia para mejorar en redacción. Me parece que el concepto y parte de lo que está en la ley tiene que ver con el concepto. Obviamente se podrá mejorar la redacción. Y obviamente el Uruguay además está condicionado por normas que votó internacionalmente, normas OCDE, entre otras cosas, de lavado de activos. Así que sobre eso no vamos a salirnos. Está claro eso, garantías para cualquiera. Lo que sí, lo dijimos en campaña, lo ponemos en la ley, lo vamos a hacer. Y la coalición de gobierno comparte este concepto que es quitar la obligatoriedad de la inclusión financiera. A ver, yo estoy a favor de la inclusión financiera. Me parece que el mundo va hacia la inclusión financiera. Ahora, si es tan bueno el proceso, tenés que darle a la gente las herramientas para que lo pueda utilizar. No puede pasar que te va a querer un cajero no haya plata, que muchas veces te terminen reteniendo parte de tu sueldo, que muchas veces la plata que hay en los cajeros no alcanza, que tengas que trasladarte demasiado tiempo para poder disponer de tu plata. Que organismos del Estado no acepten débito. Que no acepten... A ver, muchos organismos no podés pagar en la DGI con lo plástico. En la cantina del Palacio Legislativo no se puede pagar con débito. En la DGI no podés pagar con tarjeta de débito. Entonces, vamos hacia ahí, pero por la vía de la convicción, no de la obligatoriedad. Yo estoy en contra de la obligatoriedad. No de la inclusión, que es diferente, ¿no? O sea, vamos por la convicción. Álvaro, no quiero dejar de preguntarte por algo que además sé que querés hablar, porque dijiste, pregúntalo que pregunten, quiero hablar de las candidaturas. No, no, que es un tema de estos días y me parece que está bueno dar el mensaje de que el Partido Nacional, que el Partido Nacional, pero que los demás socios de la coalición estamos coincidiendo que hay que priorizar con mucha responsabilidad, con mucha premura, porque en realidad las fechas son acuciantes, la necesidad de tener un candidato, uno o más, yo en lo personal prefiero uno, uno o más candidatos que representen a la concertación en Montevideo, que representen a la coalición en Montevideo. La concertación era el instrumento que no salió, hubiera sido la solución, no está. Y hay otra restricción que mucha gente no lo sabe. Ayer, por ejemplo, uno me decía, ¿por qué no va tal, tal, tal? Digo, ¿sabés por qué? Porque los que participaron en un lema en la interna no pueden participar en otro lema que la elección departamental. Cosa que se sabía cuando empezó todo el proceso, ¿no? Está bien, pero mucha gente no lo sabe. No, eso sí, pero los partidos, yo digo, no dejaron un grupo para el final, no le dan poca importancia a esta... Por eso nosotros reservamos gente, por eso nosotros reservamos gente. Pero no es una mala señal que el futuro canquille... Pero no se aprobó la concertación. Y bueno, pasó eso, y la verdad que también todos tenemos que hacer una autocrítica en ese sentido, ¿verdad? ¿De por qué no salió? Quizá estábamos tan metidos en el tema de la posibilidad del gobierno nacional que muchas veces fue subsidiario. Y bueno, ahora lo que estamos buscando, y en eso se le pidió también una mano al presidente electo, pero el otro día lo manifestó Luis en Rocha, preferimos en Montevideo buscar acuerdos, concertar, buscar candidatos de la coalición. Uno o varios dentro de un lema que nos permita votar a todos, que no es que estás votando el lema, estás votando la coalición, el candidato de la coalición. A ver, el Frente Amplio durante mucho tiempo estuvo bajo el lema Partido Demócrata Cristiano. Nadie decía Partido Demócrata Cristiano, decía Frente Amplio, ¿no? Bueno, acá va a pasar lo mismo. Votemos en el Partido Independiente y nadie va a hablar del Partido Independiente. Pero desde adentro mismo no parecería que es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Del candidato de la coalición. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Que eso es un mensaje para Cabildo Abierto, que no quiere Partido Independiente? Para todos. Para todos. Yo creo que acá hay un tema de convicción que se está yendo. Yo creo que de buena fe, cada uno buscando salidas propone nombres, propone sus propios nombres. Y la verdad que candidatos a presidente digan, bueno, mi nombre si soluciona, está. La verdad implica que le quieren dar importancia al proceso. Yo lo valoro positivamente, no negativamente. Me está mirando la mitad llena del vaso forzada un poco. Me está como este, el vaso, igual te estás mirando igual. Siempre, siempre. Pero este está más lleno que el piso. Este está más lleno. Pero creo que todos, y tú has visto las declaraciones ayer de casi todos los partidos. Le están tirando la pelota a Luis. Tiene la llave el presidente. Han sido contestes en decir, más allá de que ofrecemos nuestro nombre, vamos a priorizar buscar un candidato de la coalición de gobierno, que representa a la coalición de gobierno, a la totalidad de la coalición en Montevideo. Y busquemos después la mejor forma para hacerlo. Obviamente tendrá que ser en algún lema quizá de los que menos impronta electoral. Bueno, dijiste algo ahí. ¿Tiene la llave el presidente electo en este tema? Y el presidente electo va a ayudar bastante en este tema. Álvaro Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos. Se pasa muy bien. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.